La versión número 3, pero el J6 es el cantón del diablo, es el Gusto García, loco 2024 Todos los peligrosos se convierten en plata, y no creo ni tengo suerte Tengo huevos y palabra que es diferente, de niño me enseñaron el respeto Pero la vida me enseñó a quien respetar, sin más Aquí andamos sin piedad, 16 años de edad, mi destino fue encontrar Con las 4 de 3, 5 me ofrecieron trabajar, y aquí sigo vivo Los huevos y mi inteligencia me mantienen vivo Ojo de su comando, el Dani viene llegando En calles de Jic y Pan seguido me ven patrullando Por la S erradicando, somos 4 letras pa' que no anden preguntando Locos, puros bravos, aquí estamos pa' toparles A contra si a gendarmes, me presento, soy el Dani Por si quieren saludarme, sin miedo que se armen Ya saben que me fleto pa' en corto pelotearme J6 pueden llamarme, esa es mi clave pa' la empresa Reza, con mi cuernito de tambor te vuelo la cabeza No son piezas y los enemigos no nos dan la talla Aquí todo resuelvo, pero a punta de metralla No hay falla, saben que 11 con el 12 Saludos pa' mi compadre, te uno y mi compita le hace el 11 No hay falla, saben que 11 con el 12 Saludos pa' mi compadre, te uno y mi compita le hace el 11 Pase lo que pase, tengo huevos Varios años trabajando pa' la empresa Pendejo, no somos nuevos Como drones vuelan las balas del cuerno Michoacán en el mismo infierno Te tramitan si estás en la lista negra del cuaderno Vamos unos riendo, sanguinario desde la cuna Al Chile ser sicario, para mi es una fortuna Bajo la luz de la luna Pongo alellandas a la verga, si me resta y no me suma Y zumba, y zúmbale a la verga No me de cuerda, no permitimos gente cerda Pa' que usted me entienda No tengo rienda, pero si la sangre es fría No hay lunch y no se fía Si la hace, háganla bien porque es hinchada Va la mía, mente fría Vamos a ver de los dos quién será el último que ría Chalecos, antibalas, cuernos y granadas RT, 1, 2, 5 y 4, 5 y ubicadas Camaradas, pocos, sicario, sanguinario, loco No me equivoco, porque esto fue lo que me toco Me enfoco, no choco Zafado del coco, sus muertes provoco Jalo para el narco, mi jale algo hardcore De sangre bañado, su cuerpo tirado en un charco De sangre bañado, su cuerpo tirado en un charco Si buenón, con puro locochón M60 y un cuernón, patrullando en la blindada Aquí estoy, del grupo del Tazoy 3, 5 del Convoy, los que andan peleando la plaza Si buenón, con puro locochón M60 y un cuernón, patrullando en la blindada Aquí estoy, del grupo del Tazoy 3, 5 del Convoy, los que andan peleando la plaza Los que andan cuidando la plaza Cuidando la plaza, cuidando la plaza Me quedo loco Para el J6, saludos hasta Michoacán Miquipán, se ve esta rola Cuatro letras en el mapa Saludos pa' mi compadre el T1 Todos mis chavalos que no se rajan Y siguen al vergazo